¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hubiera acabado ahí de seguro Vale, vamos a ver el pequeño cambio que he hecho Porque está aquí Paola 27 La he estado leveando Y la he sacado por Temigra ¿Por qué? Porque Paola nos viene muy bien para los tipos psíquicos Que no teníamos en sí nada Que fuera muy efectivo contra ellos Tenemos a Paola nivel 43 Tiene el ataque de que cuando vence Le sube el ataque físico Así que nos viene muy bien Además tiene triturar, demolición, golpecabeza y sorpresa Como veis también he subido de niveles Antonio Ascaya, Riacense Si lo he puesto a nivel 43 Recordemos que el máximo del gimnasio es nivel 45 Y venga, vamos a entrar Vamos a entrar Calmados Porque esto es complicado Aquí recordáis Hasta que no llegamos aquí Luchamos con esta No pude regresar Así que... Cuidado que me tengo que hacer una cuanta lucha más ¡Desiste, entrenador! No podrás vencer a Emily A ver ¡Detente ahí! ¡No se mueva! Y yo bailando Preston en el sitio ¡Wei! 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 Vale, vamos a ver qué tiene A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Paltieta! ¿En serio? Justamente el Pokémon que he sacado yo Vale, bueno Vamos a dar un golpe Sorpresa Ahí está Retrocede No puede vencer Y bueno Ese es... Es lucha siniestro Así que vamos a sacar a Sebastiana Que con el ataque del tipo Hada se lo carga Porque es por 4 Vamos Vale, que me va a hacer el... Me va a hacer... Me va a hacer... Danza Dragón Vale, Danza Dragón Perfecto No pasa nada A ver, lucha Mega Evolución Y Besodrenaje Vale, vamos con el Besodrenaje Venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Es por 4 No va a aguantarlo No va a aguantarlo A ver... Extractive Lo vas a aguantar Es que no, ni de coña Ahí está Es que digo No puede aguantarlo No puede aguantarlo Vale, Extractive debilitado Genial ¿Qué más tienes? Un Gartor Que tiene mi mismo equipo ¿Cómo va esto? Porque tiene un Paola Tiene un Sebastiana Como el tercero que tenga También sea uno de los que tengo yo Va a ser increíble A ver, vale Centrémonos Vale, voy a sacar a Sky Vale, vamos con Sky Sky, ataque a este tipo Hada Tiene que aguantar Además, meto el Granizo Que le vaya haciendo daño Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con calma Vale Y... Vale, un Rayo Confuso De principio Venga, vamos Es un Rayo Confuso Venga, venga, venga Golpeate 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 Y... Se golpea Vale Bien Se golpea Se golpea Y el Granizo Que también le da Oh, bien Vale Ahora vamos con un Rayo Hielo Vamos Vale Nada más Ya ha salido de la confusión No me fastidies Fuerza Lunar Vamos con el Fuerza Lunar Y... Uah Yo esperaba que aguantara El Fuerza Lunar de Sky Uf A ver Cambio de Pokémon Saco Antonio En serio Yo creí que iba a aguantar El Fuerza Lunar A ver Antonio Si tiene que aguantar Un Fuerza Lunar Vale Lo aguanto bien A ver A ver A ver A ver Vale Vamos a ver Aguantas Y ahí aguantas Vale Vamos a meterle un Lanza Llamas Vamos Y... Vale Da igual Porque está el Granizo Así que se la va a cargar Vale Vale Está el Granizo Y se la va a cargar Vamos Granizo Vamos Antiledagio es un poco Antonio Vamos Venga Venga Ahí está Gardevoid Debilitado Genial Madre mía Pumpliado con el equipo Que tiene esta gente Por favor Un Blazicle A ver Eh... Vale Sebastiana Vale Algo que se me olvida siempre Es que Los ataques de tipo hadas Son débiles Contra los de tipo fuego Y suele hacérselos Así que Vamos a hacerlo bien Y sabemos que es psíquico Lo que hay que hacerle a ese Blaziken Vamos con el psíquico Y... Ya está Blaziken debilitado Vale Blaziken debilitado Genial Genial Shotsu A nivel 45 Vale Ya está Tu espíritu venció Uf Ha costado esta Ha costado Shotsu Evoluciona Shotsu Evoluciona Vale 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 Y esta nos va a venir bien Nos va a venir genial Shotsu Además quiero ver ahora A ver como es A ver que características La velocidad Ha tenido que aumentar muchísimo Vale A ver Shotsu Vamos a ver Vale Cuento de cosas Y... ¿Quieres ver a mi jefa? A ver Eh... Shotsu 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 Eh... Resumen Vale Vale Esta tierra dragón Perfecto Tiene levitación Bueno No he aumentado tanto La defensa Como yo esperaba Pero si la velocidad Vale No está mal No está mal Eh... Voy a quitarle el objeto Eh... Se lo tomamos Bien Ahí está Y... Vale Vamos a continuar Uff Mire Es la líder De este gimnasio Hostia Ya estoy aquí Vale 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 Voy a luchar contra esta Y voy a curar A ver ¡Puedo vencerte! A ver A ver Espero que no Espero que no pueda vencerle Vamos a ver Vale Bien Toxicroak ¡Puedo vencerte! ¡Puedo vencerte! A ver Eh... Sorpresa Vale Bien, 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 bien A ver Voy a hacer el cambio Vamos a ver que tal Sot Debería aguantar el primer golpe No creo que no maten del primer golpe No A ver Eh... Tóxico No fastidies Tóxico Vale Mete un tóxico Peligro ya, eh Peligro que nos ha pedido un tóxico Eh... Terremoto Nos ha pedido un tóxico Que vamos Nos ha quedado trinitando Vamos Toxicroak Fuera Genial Vale, 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 vale A ver Vale Un Lucario Cambiamos O Antonio se lo hubiera cargado en un golpe Es que no sé si voy a aguantar Tienes 75 de defensa Ufff Sebastiana Te toca, Sebastiana Hay que pensar las cosas muy bien, eh No puedo perder Aquí Necesito llegar al líder Vencer al líder Sin perder ningún Pokémon Para no perder ninguna vida Y para que me den otra vida más Lucha Mega evolución Psíquico Necesito otra vida Porque es que en la Cua del Mal Perdimos cuatro vidas Y necesitamos recuperar Solo tenemos dos ahora mismo Venga, vamos contra ese Lucario Vale Le metemos Psíquico Vamos Guau Vale, esfera oral Eso debería aguantar, Sebastiana Perfecto Se va a curar Estoy seguro Así que Psíquico No se cura Yo creo que voy a utilizar un Máxima Poción, eh En serio Creí que voy a utilizar una Máxima Poción Pero no, no, no No se ha curado Vale, nos viene bien Y ahora una en la Cazana Vale, pues para la Cazana Sacamos todas estas Paola Vamos con Paola Vamos Paola, tú puedes Vale, ahí está Lo primero de todo Sorpresa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Carta de presentación De nuestra Paola Y hipnosis No fastidies Yo creí que Pero cómo es que Cómo es que no Cómo es que no ha retrocedido Triturar Y hacer recuperación encima Paola, te tienes que despertar Por favor Paola, despierta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, creo que no tiene ningún ataque En sí para mí Solo tiene recuperación Ah, si es que esto va a ser complicado A ver, triturar Vale, no tiene onda certera Madre mía Cuidado con el onda certera Uah, vale Vale, me despierto Y consigo hacer triturar Genial Vamos Fuera la Cazan En serio Si puso que había retrocedido Y todo, ¿verdad? Es increíble A ver Vale, vale, vale Vale Paola a nivel 44 Cuidado, eh Cuidado que nos la han podido liar aquí Eh Delfos Vale, un Delfos Un Delfos Uff Uff, 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 uff Sí, pero es que es jugársela Ahora mismo sería con Paola Pero Delfos seguro que va a ser más rápido Pues otra vez Sebastiana No nos queda otra No nos queda otra que Sebastiana Vale, ahí está Delfos Metemos el desobrenaje A ver qué tal Vamos Venga Menos de lo que esperaba Sabía que no le iba a hacer mucho daño Pero bueno A ver, se va a curar Vale Vale Vale, va a actuar el deseo Y se va a curar por completo Vamos Venga, venga, venga Y ahora actúa el deseo Y recuperado por completo Vale, psíquico Deberíamos aguantarlo Vale, bien Y el deseo El deseo va a ser un problema El deseo va a ser un gran problema Vale, metemos un beso de renaje Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, a ver, a ver Es que sabía Digo, este tío tiene que tener hipnosis Digo, este tío tiene que tener hipnosis A ver, beso de renaje Lo que quiero saber es que tiene algún ataque de tipo hada Y yo creo que no Deseo hipnosis A ver, beso de renaje Psíquico Vale Deseo Eh... Como, ¿cuál hemos dicho? Tiene deseo Hipnosis Y psíquico Lo que no sabemos es cuál es el otro ataque que tiene Maldita sea Sebastiana Despiértate Quiero saber cuál es el cuarto ataque Porque lo voy a necesitar Por si tengo que sacar otro pequeño A ver Beso de renaje Maldita sea Es que no me deja No me deja despertarme Como me haga más críticos La lía Beso de renaje Vale, ya está despierta Bien Vamos Es que Si tiene un ataque tipo hada No voy a poder sacar al Pokémon Que estoy pensando Y ese va a ser el problema Vale Psíquico Vamos Venga O tener sobre renaje Me voy a quedar sin ver esos temenajes Vamos Vale, bien, 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 bien A ver, ¿qué me vas a hacer ahora? ¡Gnosis! Vale Hay que jugársela Hay que jugársela Hay que jugársela Hay que jugársela Cuidado que no la vamos a jugar ahora mismo A Riacense A ver Vale, psíquico Perfecto Porque eso no me afecta Lo malo es que no sé cuál es el El cuarto ataque que tiene Hidropulso No sé cuál es el cuarto ataque que tiene A ver, ¿se va a curar? Guay, se ha confundido Vale, 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 vale Se ha confundido Golpeate, golpeate, golpeate De ser Maldita sea Vale, es que se va a curar ahora ¿Qué es el problema? Ahí está Utiliza la máxima poción Si se hubiera golpeado Hubiera acabado el solo Ya de golpe Pero bueno Vamos a ver A Riacense Metemos Hidropulso Vamos Vale, 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 vale Vale, vale Y el deseo ¡Ay! Maldita sea el deseo A ver, vamos Vamos a Riacense Hidropulso Vamos a Riacense Tú puedes Vale A ver qué tiene Ha salido la confusión ¡Gnosis! ¡Lo falla! Falla hipnosis Hidropulso Vamos Ya está Delfos debilitado Madre mía Y estos son los súbditos Cuidado con la líder de gimnasio A ver A pesar de la edad Acer es un gran entrenador A ver, hay que ir a curar Tengo un Pokémon aquí Tengo a Paola tocado A Sky tocado A Antonio algo tocado Rosote envenenado Y Sebastián la dormida Vamos a curarnos A ver No sé Creo que es por aquí Por este lado A ver Si va por aquí Vale Por aquí Por ahí Por aquí Vale Vale, ya está Ya está Ya está Sí se puede salir Uff Vale Ahí está el veneno actuando Pero no os preocupéis No pasa nada Llegamos a tiempo Llegamos a tiempo Vale Vale Ya estoy curado Vámonos Uff La líder de gimnasio Cuidado Vamos a por la líder de gimnasio Venga, entramos Vamos, vamos, vamos Vamos Por ahí Por aquí Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Luego tengo que hablar con el viejecino En uno de los gimnasios Uno de los viejecinos Que estaba así Que no luchaba Luego nos daba cosas Así que tengo que luchar luego con él A ver qué tal Hola, entrenador Bienvenido a mi gimnasio Soy la... Me imagino que voy a decir que es La líder de Ciudad Luminosa ¿Preparado para nuestra batalla? Gracias, Emily Es un placer estar aquí en tu gimnasio Sus muchachas fueron bien entrenadas Estoy ansioso por batallar con usted Yo te escojo, Pokémon La verdad es que los combates han sido durísimos Contra las húnditas Hay que cuidar A ver Vamos a ver qué tiene Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Bien, Pokémon Bien, Pokémon Vale Vamos a ir con una sorpresa Ahí está Y ahora ya cambio de Pokémon Vale Cambio de Pokémon Y... Sebastiana Vale ¿Qué me vas a hacer? Buah, Bocajarro Menos mal Que he cambiado de Pokémon Cuidado Menos mal Que he cambiado de Pokémon Vale A Paola se lo hubiera cargado Un solo golpe Vale, a ver Luchamos Mega Evolución Y Besodrenaje Y por lo menos así Recuperamos algo Venga, Sebastiana Confío en ti Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga A ver cuánto le quito Yo creo que hay que entreguerse a drenaje Y en la sorpresa que le hice Ahí está Se lo carga de un golpe Sebastiana Recuperada por completo Vale Vale, 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 vale A ver ¿Qué más? Venga, pongo un meta, bros Paola En sí sería Paola la mejor Venga, Paola Vamos con Paola A ver, Paola Paola es contra metagoros Cuidado Cuidado con ese metagoroso Presa Ahí está Uf, qué defensa tiene que tener Madre mía Qué defensa tiene que tener Triturar Vamos Vale Defensa férrea Uy, ya que se sube más la defensa Todavía Vale, esto es malo Porque ahora le voy a hacer un triturar Se va a quedar en rojo Y se va a curar Y se cura ahora Maldita sea Se va a utilizar una máxima poción Machada Ah, Paola Paola, 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 paola Madre mía Vale Vale, se va a curar Así es que triturar Ahí está Ahí está Se cura Una máxima poción Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Usamos triturar Vale Que se ha subido mucho la defensa A ver, Sebastiana Tiene machada, eh Cuidado Que es que tiene machada Y eso es peligroso Ahí está Sebastiana no Porque no le va a hacer mucho Vale Pero Es peligrosísimo Vale Baja la velocidad más A ver Quiero saber Una hoja mágica Cuanto te hace Buah Que poco Cabezazo Zen Vale Y a ver Un beso de drenaje Vamos con calma Vale Bien, bien, bien Bien Vale Vale Cabezazo Zen Aguanta Sebastiana Bien Venga Me so drenaje de nuevo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Maldita sea Se va a volver a curar Se va a volver a curar Se va a volver a curar No me sueltes un crítico Ahora Y me suelta un crítico Maldita sea Vale No se cura Así que Metagross Debilitado Pero es que me ha soltado Un crítico El maldito Metagross Vale Venga, ya está Ya está Uf, 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 uf A ver Vale Y Infernail No cambio Vamos contra Infernail Vale Y Psíquico Infernail Infernail Y fuera Golpe crítico De Sebastiana Genial 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 Sebastiana Genial Sebastiana Vale A ver Que más me sacas Cartana Vale El Ultraente Cuidado El Ultraente Nivel 46 Me dijisteis 45 Y este tío está a nivel 46 Beso drenaje Me dijisteis 45 Y Cartana está en el nivel 46 Vale Ahí está Recupera Cartana Y ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Zacumbrío! ¡Uf, jajaja! Aguanta Beso drenaje Increíble Sebastiana Has aguantado Vale, 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 vale Vale Cartana Fuera Que es un Pokémon más fuerte De seguro ¡Uf, madre mía! ¡Mega Alakazam! Porque ponía una M delante ¡Mega Alakazam! A ver Eh Necesito saber Quien tiene mejores defensas 75 78 70 63 81 90 ¡Uf! Vale Vale, tú Pero es que no aguantas Vale, defensa especial Tiene mucha defensa especial Vale, voy Voy a seguir con Sebastiana A ver Espero no confundirme Le quedan dos Pokémon todavía Vale Nivel 46 Maldita sea Me dijisteis 45 Beso drenaje Onda certera Eso debería aguantar Eso debería aguantarlo Sebastiana Vamos Ahí está La aguanta perfectamente Beso drenaje Vamos, vamos, vamos Que le quitas mucho Vale, bien Perfecto 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 Me demos otro beso drenaje ¡Hipnosis! ¡Lo falla! ¡Ja, ja, ja! ¡Has fallado! ¡Lo has fallado! ¡Lo has fallado! ¡Genial! ¡Lo has fallado! ¡Ah! Se va a curar Maldito Se va a curar Vale Vamos ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Beso drenaje Venga, vamos 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 Vale Mi último beso drenaje Esto va a ser muy Muy malo ¡No! Esta vez le funciona Maldita sea Esta vez le funciona Vale Vale Ni de coña Ni de coña ¿Dónde estás? ¿Dónde narices estás? ¡Eteee! Un movimiento Vale Este también nos viene bien Mierre Riz Cura total Tengo algo que además de cura total Antiperniz ¿No? Vale Pues el cura total Cura total Lo usamos En Sebastiana Quitamos el sueño Onda certera Que eso la cuenta Sebastiana Vale, vale, vale Con calma Sebastiana Lucha Y el último beso drenaje Mi último beso drenaje De Sebastiana Vamos Vamos Sebastiana Beso drenaje Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos Vamos No me digas Por lo que más quieras No te cures No Se cura Maldito ¿Por qué te curas? Vale Y no tengo Uf He visto un éter He visto un éter Donde sea He visto un éter ¿Dónde estás? Vale, tengo tres Sebastiana Y quiero recuperar Beso drenaje Vale, a ver Vale, lo falla Bien Lucha Beso drenaje Y ahora lo acierta Pero que rabia Me está dando este combate Madre mía Sebastiana Tenías que despertar Cuanto antes Vale A ondas certeras Yo creo que aguanto Para despertarlo Creo, eh Creo que a ondas certeras Aguanto para despertarlo A ver Sebastiana Dios mío Sebastiana Despiértate Por favor Uff Qué nervios Es que necesito No perder ningún Pokémon Necesito la vida De este gimnasio Déjate de golpes críticos Ahora Buah Que me ha bajado De la defensa especial Y sigo dormido Madre mía Sebastiana Por favor Tiene recuperación Ojo Que tiene recuperación Sebastiana Despiértate Por lo que más quieras Creo que solo Le queda recuperación Ya, eh Vale Se despierta Vamos Venga 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 Ahí está Ese crítico Me ha venido Genial Genial Ese crítico Vamos con otro Beso drenaje Y no Si En serio Te odio Te odio Te odio Te odio Muchísimo Te odio Muchísimo Beso drenaje Y ahora Recuperación Es que estaba ya Ya estaba Maldita sea Vale Me ha despertado Bien Beso drenaje Vamos Venga 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 Podría haber sido Un crítico Maldita sea Por lo que más quieras No hagas hipnosis Que rabia Pero que rabia Me está dando Que rabia Me está dando El Megalakazam Y es que no tengo Otro Pokémon Que aguante El golpe Que tiene Megalakazam A ver Sigo dormido No me voy a despertar Hostia Me he despertado Beso drenaje Cuidado Que Sebastián Está respondiendo Vamos A ver Vale Lo falla Menos mal Vale 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 Lo ha fallado Lo ha fallado En serio Digo No voy a decir nada No voy a decir nada Porque entonces Va a acertarlo Ya está Megalakazam Fuera Genial Megalakazam Fuera Y un dragón Ay no cambio Sebastián Tú puedes con él Vamos con él Vamos con él Beso drenaje Vamos con este dragón No vas a aguantar No vas a aguantar No vas a aguantar Y ahí está Dios Que gimnasio Por favor Que gimnasio Uff Vale 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 Madre mía Madre mía Con el gimnasio Cuidado Magnífico Pelias Muy bien Ah Joemili Líder del gimnasio Luminosa Te entrego La sexta medalla De Arceus Ahora queda Ahora queda No será que Ahora solo queda Falta Esperate ¿Cómo serías? Ahora queda faltando Solo una medalla Ahora solo me queda O me falta Una medalla MT psíquico Vale Y me da psíquico Genial Un ataque de tipo psíquico Vale Bien Bien Me da psíquico Algo más No importa lo poderoso que puedas Nunca intentes hacer tanto Todo solo De lo contrario Fallará Continúe confiando en sus Pokémon Sí, sí, yo confío Confío muchísimo en mis Pokémon A ver Vámonos Vámonos Vale Hostia, no puedo salir por ahí A ver ¿Me vas a decir algo? Monstruos Ser un fuerte entrenador Mi dieta De estar orgullosa De haber luchado contigo Oh no Yo tenía un regalo para ti Pero no hay espacio Vale A ver Me da un Pokémon De seguro Vale Vámonos 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 Vamos a hacer hueco Y venimos A ver Ojo con el combate Madre mía Madre mía Con el combate No tengo los Pokémon Tocados Realmente Para como ha sido El combate de duro Porque ha sido Un combatazo Vale Voy a curarme Voy a dejar un espacio Y vamos a ver Que me da ese tío A ver Vale Voy a ir muy rápido Bien Y ahora aquí Bueno Retirar Pokémon Lo retiramos directamente No Depositar Pokémon Bueno Vamos a dejar este Por ahora Paola En la caja Dos Ahí está Y Vamos a ver Que es lo que no está Uff En serio Estoy Estoy Y tengo la adrenalina Por las nubes Como en el gimnasio Madre mía Gimnasio De los más complicados Que hemos visto Encima esto De no poder salir A curar Ni nada Tú me vas a hacer ¿No? Decía Enhorabuena Entra Se mostró muy fuerte Es que encima No podía salir a curar De los súbditos Hasta que No llegabas a ciertos puntos Y eso también Es algo interesante Un Veldum Vale Me ha dado un Veldum Sí Vale A Veldum Nombre que le toca A Veldum Diego Vale Diego 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 Perfecto Ahí está Perfecto Diego Bien Ya está Vale Y Pues no Tengo que seguir por aquí Para poder salir Y es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya puedo seguir A ver Voy a ver Cómo es el Veldum Vale Está a nivel 15 Y tiene algo Que no sé qué es A ver qué tiene Tiene una primer ball Genial Vale Ahí está Acero psíquico Eh Cómo sé Prevenir la reducción Bastante bien la habilidad Mucha defensa Y defensa especial También anda bien Y solo tiene derribo Por ahora No está mal el Pokémon No está nada Vale el Pokémon Vale Bueno pues Gimnasio conseguido Sexta medalla Ya conseguida Tenemos aquí La sexta medalla Así que ya solo Creo que son siete Solo nos faltaría una medalla Y lo más importante Una vida más Hemos conseguido Ya llevamos tres vidas Por ahora Uff Gimnasio El gimnasio me ha encantado En serio Es un gran gimnasio Madre mía La de tiempo que me ha llevado Quería hacerlo todo hoy Y ha sido bastante Bastante tiempo Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Ahhh!